Sosa Banks, Japanese, 2014 freestyle Ya pasaron los días de hambre De guinda y de secar ropa en alambre Ay que lindo recuerdo Si te acostaste conmigo ni me acuerdo Estoy moviendo y haciendo los millones En mi jet privado, barcos y aviones Las mujeres me aclaman, me llaman Por mi linda cara, no es Es por los carros, la plata y la fama Hasta tu novio está conmigo en la cama Wow, hoy es martes El 1 hubo fiesta en mi yate Tú me tiras porque quieres ser famoso Tú me tiras porque quieres ser grandioso Me llaman Alcele ¿Quién es? Mi friend Martinelli Llámame ahora, te compré uno de hamburguesa Pa' que yo quiero hacerme en tu mano Soy millonario como Roberto Durán Oh, con la virgen de Fátima Yo no les tiro a ustedes porque me dan lástima Me barqué al Corvette Mejor dicho el avión y el jet Ustedes respiran aire por el gusto Viven con su mamá hasta cuando son adultos No es injusto, gay oculto Sal de Rose por un par de minutos Sí, a mí me gusta la guerra Y tu novia que es tremenda blue La pago en mi auto y le meto en la esquina Porque ella opina Hoy para todos sale el sol Y pa' mí otro día te compran en el mall Ajá Louis Vuitton y Kenny Cole Mi último reloj que tengo, este es Michael Kers Ajá Ustedes y yo no somos iguales Soy un millonario que vive con anormales Eso es lógico, los animales Controlo en el país a ese poco de chacales Hermanito, hoy tú la vas a vivir Verás como tu novio se derrite por mí Por favor, no te busques más problemas Pa' no darte testimonio de una enferma Si, te considero mierma Tu mamá como se estraga a mi actúa Wow, olvidemos este tema Te quiero avergonzarte aquí en la casa Ey, si por ahí ve a Sofía Cúprale un macerato y una casa en Ayala Yo sé que te estás volviendo loco Y yo en Bahama sacándome los moscos Tú y yo, ya yo saqué del banco Y yo en Hawái paseando mientras tanto Mientras aquí se pelean por mi puesto Yo relajado contando el presupuesto Si, por supuesto Ya no le escucho, pareciera que están muertos Kevin, Da Silva, César Roque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.